Incómoda, la peor vestida de la televisión argentina. La peor vestida de la televisión argentina van las opciones. Esa cámara no, esa cámara pierde. Opciones. Lía Salgado. Opción A. Lía Salgado no. Ana Velascar. Escucha, Ana Velascar. Virginia Lago. O Dalia Gutmann. No, es que con todas tuve algo... Conta, conta. Con Ana Velascar. Con Ana Velascar estuve en el programa. ¿En serio? Sí, 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 no, más la adoro, la adoro. Divina. Con Lía Salgado, yo creo que... No, tienen que buscar esa nota donde está Lía Salgado y decía, los galanes más codiciados, estaba Barrantes, ¿quién más está...? Y yo era uno de esos cuatro. Bueno, es que lo sos, Benito. No, 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 no daban el target, no daban la edad, no se entendía por qué, no se entendía. Y era Lía Salgado así tirada y nosotros cuatro agarrando... ¿Los galanes? No, no, los galanes nunca entendí esa nota. Ah, el programa bizarro. No, sí, pero... Y bueno, ¿qué te queda? ¿Virginia Lago o Dalia? Virginia... Bueno, Dalia, yo he trabajado y hemos hecho fotos. ¿Trajiste la foto de los globos? No, 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 lo buena que estoy en esas fotos con la ropa. Una pléstica, una bomba, una bomba sexual, realmente. Una bomba sexual. Está muy bien. Y Virginia Lagoz, bueno, no es con la que menos contacto. Bueno, vamos con Virginia Lagoz. Pero la premisa era cualquiera la peor. No, no sé, son todas diosas. Son todas diosas. Hablando de lo que es la elegancia en esta mesa, el que es el galán de la mesa, por excelencia y todo, no vas a ser vos, no te pongo a escuchar. Es definitivamente el techo, Medina. No, es un seguidor acá, por eso. Entonces queremos ver que nos analices un poco el look del Tito, que esté en un gran momento. Por favor, te pido que estamos todos, ¿vos sabés cómo es? Esponsoriados. Somos amigos, Benita. Me encantan mis camisas al amigo. No, muy bien, me gusta el color. Este es el color de la nueva temporada de invierno. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Sí, es como un morado entre bordeaux y ladrillo. Me gusta mucho. Entallado, él sabe que está bien exactamente. Gracias a la gente de tu seguida, está bien franquita. Hay que usar la ropa más chiquitita, eso está bueno. Uno se ve más chico. El jean, nos vemos, es medio... Parate, parate, ese es un chupín. ¿Qué viene ese chupín? Un chupín. ¿Qué topen poderos que se hace? Muy bien, lo ven acá en todo. ¿Y los zapatos? Es muy fácil analizar la muda cuando te toca una persona con el cuerpo como el teto, está totalmente escultural. Queremos plantear la situación, un acting, le vamos a poner el cuerpo a la nota, porque parece que lo merece. La situación va a ser la siguiente. Yo soy una chica con sobrepeso que ha recibido una propuesta de su novio, que es Danilo Merrinaldi, para casarnos. Nosotros venimos a tu negocio y vos tenés que en un minuto diseñar un vestido. Ya, ¿estás preparado? Vamos, 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 vamos. Sí, claro, sí. Ahí va entonces Benito Fernández a diseñar un vestido para Darío. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo no lo hinchas? Pero, ¿cómo viste? A ver, no entiendo. ¿Con qué te tengo que diseñar? ¿Vos tenés esas telas nada más, eh? ¿Qué te las de vos? Ah, esas telas. Yo creo que... Yo soy vivo y gorda. Vení. No, para que me quiera matizar, chico. No, pero, 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 sin el saco, esperá, pero el saco después. Para, flaco, sacate el saco, papá. Sacate el saco, papá, te toca hacer el vestido. Es la chica, chicos. Claro, y vos yo sí. Es así. Vos estás en tu negocio, estás trabajando como todos los días, se acerca una clienta que se está por casar, le acaban de pedir matrimonio y ella dijo, ay, quiero vestir con venido. Venimos por la puerta. Entonces, cuando la claqueta sí lo indique, van a entrar a tu negocio y empezamos con la escena. Permiso. Permiso. ¿Cómo te va? Ay, no puedo creer, ahorita, Fernández, cómo te va, ricura. Bueno, bueno, que estoy casada. Che, no te metas mano, eh, que es mi mujer. Más hombre, más hombre, más hombre. Escúchame, no le dices la mano, eh. Vas a ser mi mujer. Vas a lo barrio. Vení, gordo. Venito. Vas, vas, barrián, barrián. Escúchame, Venito. No, ojo. Ojo. Venito, vamos a casa. Vámonos a casa, esto es una joda. Ay, mi amor, Venito, no me queda mula. Es una cámara oculta. Ojo, ojo. ¿Dónde le clavas el alfiler? Se la vamos a aclarar. Yo te voy a mirar atentamente. Los machos dan nueve. Dios mío, vamos a ver el Boca River, dale. Vamos a ver el Boca River, dale. Decime dos jugadores de Boca. Bueno, Venito, dale vestido. Bueno, le hiciste a Palermo el vestido de novia. Le hiciste a Palermo el vestido de novia. Al otro, ¿cómo se llama? Al Diego, a la Torre, a Janina. ¿Pero le haces vestido a Diego? Bueno, a la mujer. Bueno, Venito, tenés dos segundos. Mi amor, ¿cómo te va? ¿Me desnudo o qué hago? Sí, desnúdate. Cuando llegue una chica así, ¿te genera alguna suerte de limitación o no tenés problemas con los cuerpos? Ah, ningún problema. Perfecto. Ningún problema. Ningún problema. Ningún problema.